Bueno, terminó la fecha local, pero empieza la nueva fecha por la Copa Libertadores. Salvo para Racing, partidos para todos desde la Argentina en cuanto a la Copa Libertadores. Actividad hoy, mañana y pasado. Hoy con Huracán, jugándosela allí en Lima, la capital peruana, ante Sporting Cristal, con la aparición o la reaparición de Manchinelli, Federico Manchinelli, en la defensa y sin la posibilidad de disfrutar de su arquero, una de las estrellas del equipo, Marcos Díaz. Huracán con Jordano, Araujo, Manchinelli, Rossi y en este caso Balbi, Rizzo y Balbi, Bogado, Frisler. La interrupción permanente en el equipo titular de uno de los jugadores más importantes, Bogado, Frisler, Espinosa, Romero, Gamarra, Mariano González y Miralles. Y damos la vuelta a la página porque otro que se la juega, y esto será en el día de mañana, en Porto Alegre va a ser San Lorenzo de Almagro, con la duda de si estará presente Belucci en la titularidad, San Lorenzo con Torrico Bufarini, Angerer y Caruso, más Musis, Belucci, si es que juega, Hortigosa, Blanco, Ezequiel Ceruti, Mauro Matos. Recordamos, gran partido de San Lorenzo mañana en el Gremio Arena, allí en la cancha de Gremio, en Porto Alegre. Buenísimo, Juan Carlos, muchas gracias, atento, hoy con el globo, representa a la Argentina. Y el San Pablo que está llegando a Buenos Aires, también para jugar el jueves.